¡Suscríbete! Increíble, 126 muertes Yo me quedé con esta extraña forma de violencia ¿Qué significa eso? Creo que lo que quiere decir es que no hay una sola forma de violencia O caso no es violento que te pregunten si tenés hijos cuando salís a buscar laburo Si contestás que sí, listo, olvídate, ya estás afuera Claro, es que yo todavía no tengo hijos Igual ayer con Gonza pasó algo, mi novio Quedamos en que me pasaba a buscar por mi casa a las 9 de la noche Se estaba haciendo tarde y me empecé a preocupar, no sabía si le había pasado algo ¿Saben qué? Llevo a mi casa a las 12 de la noche Habíamos quedado a las 9, le dije Me contestó, sí, disculpame, es que me encontré con unos amigos y me quedé tomando unas cervecitas, divina ¿Y vos qué hiciste? Y yo pensé, pensé opciones A. Me pongo contenta de que finalmente haya venido y lo recibo con un abrazo B. Le cierro la puerta en la cara O C. Le exijo que me explique por qué hizo lo que hizo ¿Y qué hiciste? ¿A, B o C? B. Le bicazале con Guadalupe ¿A, B o C? B e acplicar